Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, agradecida, bendecida en este instante, santo desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te saluda Adriana Balsán Leal desde Medellín, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Muchas gracias Adriana, muchas gracias Alex. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro desayuno mental, el canto de la oración. Y hoy estamos en el capítulo 3.2 que dice la falsa curación en contraposición a la verdadera. Sí, y voy a leer el párrafo 1 y dice, La falsa curación no es más que un mísero intercambio de una ilusión por otra más agradable, un sueño de enfermedad por uno de salud. Esto puede ocurrir en los primeros niveles de la oración, en combinación con un perdón bien intencionado, pero aún no comprendido del todo. Solo la falsa curación puede dar lugar al miedo y así la enfermedad es libre para arremeter de nuevo. La falsa curación puede en efecto eliminar ciertas formas de dolor y enfermedad, pero la causa sigue ahí y no cesará de producir efectos. La causa sigue siendo el deseo de morir y de vencer a Cristo. Y con ese deseo la muerte es segura, pues la oración se le da respuesta. No obstante, hay una clase de aparente muerte que tiene otra fuente. No es el resultado de pensamientos hirientes ni de una furia desencuncionada contra el universo. Significa simplemente que la utilidad del funcionamiento del cuerpo ha concluido, de manera que se elige abandonarlo, en forma similar a como uno se desprende de una vestimenta guardia. Qué bonito. Gracias Adriana Bella, cuéntanos desde tu experiencia amiga. Bueno, nos habla la falsa curación en contraposición a la verdadera, así que hoy nos está diciendo qué es esa curación de la que hemos hablado, de la que nos muestra Jesús. Y cómo realmente todo, como hemos venido viendo y en el sentido anterior, la causa de la enfermedad, toda enfermedad, absolutamente toda, está causada en la mente, en aquella, en aquel perdón que está pendiente por resolverse, en aquel trauma, en aquella emoción, en aquel duelo sin resolver, en aquello que está tan oculto que realmente no hemos podido resolverlo y todavía nos está generando ese efecto el día de hoy. Así que Jesús hoy nos muestra cómo esta curación, esa curación mental, esa curación que lleva a todo el perdón de las situaciones que hemos vivido, pues nos va a dar también la curación en esa muerte, en ese tanto que ese miedo a la muerte que tenemos inconscientemente allí guardado, en cómo vamos a desaparecer, cómo nos vamos a fundir con esa luz. Pues realmente cuando entramos en meditaciones profundas y se nos pone esto, pues puede que en muchos momentos nos sintamos asustados. ¿Cómo voy a dejar este cuerpo? Así que Jesús hoy nos dice qué es esa real curación. Esa real curación va a ser que le demos gracias a este vestido, a este protagonista, a este ser, a esta personalidad que hemos creído que somos y vamos a darles las gracias por esa función. ¿Cuál función? Todas las oportunidades de perdón que nos trajo durante este trayecto de sueño, de ilusión, de vida que creemos que estamos experimentando y efectivamente es allí cuando le vamos a dar las gracias por todas las oportunidades que nos trajo y vamos a poder trascender también ese miedo a la muerte porque hay algo que se nos dice y es esa fecha de vencimiento con la que hemos tomado este vestido, este cuerpo. Así que necesariamente tenemos pánico, así digamos, no, es que yo no le tengo miedo a la muerte. Siempre va a haber esa sensación de que desaparecemos, esa sensación de que no hay continuidad y realmente aquí se nos habla de la verdadera curación. ¿Cuál verdadera curación? Donde realmente hemos llegado a esa causa que nos genera la enfermedad el día de hoy. Que la enfermedad no necesariamente tiene que ser algo físico, sino que también puede verse representado en nuestras relaciones con nuestros esposos, con nuestro trabajo, con el dinero. Así que hoy viene a decir, esa verdadera curación va a ser cuando encontremos esa causa, la perdonemos y el efecto sea que nos vamos a ir libres, que nos vamos a ir tranquilos y que realmente dejar este cuerpo, dejar esta personalidad va a ser algo que vamos a poder agradecer e irnos en paz, ¿no? Dando toda la gratitud y poder haber sanado esa parte mental que está pendiente y esa oportunidad de perdón que se nos da. Hay muchísimas veces y situaciones donde esas enfermedades de alguna manera ceden, ¿no? Pero realmente se nos dice que realmente pueden volver y todavía seguimos con la causa. No hemos encontrado la causa. Si usted nos presenta esta situación, es la oportunidad, es la invitación para que podamos ir a nivel de psicoterapia en esa relajación profunda y realmente encontrar eso que está perdiente por perdonar. Eso que nunca se cometió, sino que simplemente yo interpreté en esa edad, en ese momento y todavía creo que está pendiente por resolver. Todavía estoy reclamando y todavía estoy pidiendo que esto venga aquí y me pida a mí de alguna manera ese regocijo y esa oportunidad. Pues hoy Jesús nos invita a que miremos este momento de liberación desde otro punto, dándonos siempre esa oportunidad de curar y de sanar a través del perdón. Gracias Adriana Bella. ¡Wow! De verdad que tenemos tantas creencias con respecto al tema en las cuales están tan arraigados profundamente. Pues lo más importante es que el día de hoy tú decidas cambiar esa idea de la muerte. Pero voy a dejarle este tema a Alex. Alex, cuéntanos por favor sobre tu experiencia y el trato en el tema. Bueno, nos habla sobre las enfermedades y la falsa curación. Y es algo que hacemos siempre los médicos, hacemos una falsa curación, porque curamos el cuerpo, curamos las enfermedades del cuerpo. Y hay algo que he aprendido en todos estos años como médico. Es que muchas veces curamos la herida que se ve, curamos eso que te causa dolor, eso que hoy te molesta. Y lo curamos a través de pastillas, ampollas, jarabes. Pero nos olvidamos del origen, de la causa. ¿Qué es lo que realmente está originando esa enfermedad física? Y cuando no entendemos la causa, esta enfermedad va a volver a arremeter una y otra y otra y otra vez. Y de pronto aparecen los términos crónicos, ¿no? Ahora sufres de gastritis crónica. Ahora sufres de enfermedades crónicas. Algo que nunca va a poder pasar. ¿Cuántas veces tú estás sufriendo del mismo dolor? De la misma molestia, del mismo fastidio. Has ido a diferentes médicos y aún sigues con esa molestia, ¿no? O cuántas personas hacen todo para bajar de peso y no logran. Y dicen, no, lo que pasa es que mi cuerpo metaboliza todo. Pero no estamos entendiendo el origen de eso. Y eso tiene que ver mucho con todas las cosas que hemos vivido desde nuestra infancia. Esas creencias que arraigamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, ¿cómo quieres curar la enfermedad que hoy tienes? ¿Crees que la enfermedad está en tu cuerpo o está en tus pensamientos? Te invito a que reflexiones y empieces a curar lo que está en tus pensamientos. En otra parte de la lectura nos hablan de la muerte. La muerte es algo que uno tiene miedo, tan difícil. Sabemos que todos vamos a morir en algún momento. Ya lo dijo Adriana. Todos tenemos una fecha de vencimiento. Solo que no podemos ver esa etiqueta de vencimiento. No sabemos cuándo. ¿Cuántos de nosotros aceptan que la muerte es libertad? Que la muerte es felicidad. Que la muerte es trascender. Que la muerte es dejar este hermoso cuerpo y quedarte solamente con esa mente maravillosa que siempre está ahí. Una paciente me dice estoy bastante triste. No puedo contener mi tristeza. Porque acaba de morir un joven, un joven de 16 años. Estaba sano. Tenía todo por vivir. Era alegre. Era una persona increíble. Estuvo haciendo ejercicios. Él puso una barra en una pared y la pared se venció y le cayó encima. Y ella me decía ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué no se los lleva a esas personas que tanto daño hacen? ¿Por qué se llevan personas tan buenas? Y yo le digo Dios no interviene ahí. Simplemente su fecha de vencimiento era eso. Ese día. Ese momento. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para recibir a la muerte de una manera contenta, feliz, alegre de decir cumplí, disfruté, tuve hermosas experiencias, conocí ángeles humanos maravillosos. Entonces te invito a cambiar lo que hoy está en ti y lo que hoy te hace sufrir. Gracias Adriana. Gracias Jenny. Gracias Alex. Y continuando con lo que tú dices Alex voy a leer el párrafo 2.3 dice Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado. Pero nos sentimos agradecidos también de que ya no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones ni de alcanzar al Cristo en formas borrosas. Y a lo sumo poder verlo claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarle sin velos en la luz que hemos aprendido a verlo. Qué bonito ¿no? Sí pues como decíamos anteriormente hay tantas creencias con respecto a la muerte que cuando pasa esa situación genera mucho dolor mucho miedo sobre todo los que nos quedamos en este plano terrenal con este cuerpo ¿no? Porque desde muy niños nos han de repente permitido vernos esa información de que lo vas a dejar te van a dejar te quedas sola y bueno todas esas heridas que nosotros tenemos ¿no? pero qué bonito sería que ahora empezamos a cambiar nuestras percepciones nuestras interpretaciones y ver a la muerte como una gratitud y decir ¡guau! se va al mejor lugar donde hay libertad ¡qué alegría me da! ¿no? pero realmente no es así hay todavía por eso hay mucho que trabajar con nuestra mente con nuestros pensamientos y sobre todo con esas creencias ¿no? acá te dice bien Clarice ahora podemos contemplar sin velos en la luz que hemos aprendido a ver de nuevo o sea en ese lugar santo pues no hay dolor no hay miedo simplemente es una libertad total ¿no? entonces es bonito de verdad que empecemos a ver de esta manera la muerte ¿no? en decidir y elegir gracias Dios mío por haberme permitido cumplir esta misión aquí con este cuerpo venimos a jugar y hemos disfrutado tanto hemos dejado huellas y ahora dejamos este hermoso cuerpo ¿no? entonces algún día va a pasar eso con nosotros no sé cuál de nosotros vamos a dejar primero este cuerpo pues que habrá grabado este video ahí estuvimos gracias Alex gracias Adriana bueno ya solamente nos faltan dos subtítulos de la parte de la curación de un canto de elaboración y luego vamos a continuar con psicoterapia y por ahí vamos a dar algunas psicoterapias pero obviamente pues va a ser de repente uno no sé vamos a confirmar con Adriana y con todo el equipo probablemente sea un viernes o un domingo ¿verdad Adriana? vamos a confirmarles ya cuando empecemos lo que es psicoterapia ¿verdad? psicoterapia es muy bonito muchas veces nosotros creemos que la causa está en ese amigo que está al frente mi ex la causa está en mis papás no de verdad que ahí vas a encontrar información desprendida ¿sí? así es que los que están interesados por favor déjenos un mensajito déjenos un número telefónico para poder contactarnos y poder hacer la psicoterapia en grupo ¿sí? bien Adriana María vamos a cerrar este espacio bendito tus palabras de cierre de este instante santo bueno realmente es dar la oportunidad a que lo que estamos experimentando realmente podamos entregarlo al Espíritu Santo porque es la oportunidad que estamos requiriendo cada vez que proyectamos estos cuerpos para dar lugar a esa curación a esa sanación a esa corrección de ese error de pensamiento que realmente tenemos como tú decías Alex todo parte de un pensamiento pero es la interpretación es la percepción que yo tuve en ese instante que necesariamente no tenía recursos diferentes o mi sistema de creencias era diferente y precisamente como tú dices con la psicoterapia vamos a encontrar esas causas que en apariencia siempre es alguien que me hizo algo externo a mí me está causando esta emoción esta situación este sentimiento o Dios porque realmente todo lo que estamos todas las relaciones que tenemos con todos nuestros hermanos realmente es la relación que tenemos con Dios así que esa es la invitación del día de hoy que realmente nos demos cuenta como es la oportunidad de sanar y que efectivamente puede ser nuestra última venida nuestra última necesidad de tomar un cuerpo nuestra última vez que necesitemos del mundo de la ilusión para realmente reconocer a estos hermanos que nos percibimos a través de un cuerpo pero que ya sabemos que la luz de Cristo que esa visión de Cristo no la vamos a ver con el cuerpo sino con realmente esa luz y ese ser que está dentro de cada uno de nosotros así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos y claro estamos pendientes de esa invitación a la psicoterapia que va a ser algo que lo vamos a hacer realmente porque lo sentimos en nuestros corazones y si es un acompañamiento a ese perdón cuando yo me puedo dar cuenta que hay otra opción hay otra manera de vivir esta experiencia pues realmente ahí es cuando empezamos a dar uso a las herramientas que el curso nos enseña gracias gracias Adriana y así es y cuando hacemos nosotros la psicoterapia Adriana a Alex definitivamente por alguna razón nos llega a esa ese tema o esa esa idea ¿no? porque recuerda que somos una solamente entonces lo que tú tienes definitivamente está en mí porque no es casualidad que puedas estar aquí el día de hoy ¿no? en este curso de milagro entonces cuando hacemos la psicoterapia en verdad no lo hago por ti sino lo hago por mí porque soy yo la que va a sanar a través de ti y tú probablemente a través de mí ¿no? entonces este es un acompañamiento tan hermoso que nos lleva a esa sanación porque hay tantas informaciones en nuestra mente tantas creencias en las cuales el día de hoy no nos permite vivir en paz ¿no? y bueno mi queridísimo Alex tus palabras de cierre gracias Adrián vamos a cerrar diciéndote que cada persona cada ser humano que llega a tu vida va a llegar para sanarte no hay otra forma no hay otra manera a veces esa persona nos va a hacer sentir feliz o nos va a hacer sentir triste nos va a hacer sentir amarguras pero está ahí para hacerte entender que hay muchas cosas que tienes que sanar nada más y de pronto cuando estás en un curso como este te hablan y te dicen la enfermedad no está en tu cuerpo la muerte no debe ser triste y dolorosa que cada persona que se acerca a ti lo único que te brinda es amor y tú dices que están locos no puede ser cierto y nos cuesta nos cuesta muchísimo que alguien te mire con tanto amor nos cuesta muchísimo que alguien te diga gracias por todas las cosas que haces el dolor que siento no es que tú me estás causando sino es la herida que yo llevo aquí y gracias por hacerme ver eso entonces como todos tenemos una fecha de caducidad como todos sabemos que en algún momento vamos a dejar este hermoso cuerpo entonces te invito a disfrutar cada segundo de tu vida a que cambies tu manera de ver a los que te rodean a las situaciones que te pasan que tu enfermedad no está en tu cuerpo está en tu mente como médico me fue difícil entender eso que los virus que las bacterias y montón de cosas y hoy puedo decirte que está ahí en cómo ves las cosas cómo ves a las personas gracias gracias por estar aquí gracias Adriana gracias Jenny gracias a todos ustedes que comparten esta información que hoy están viviendo de una manera distinta que hoy podemos decir el día que me toque morir me voy feliz me voy tranquilo porque viví lo que tenía que vivir a plenitud gracias 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 Adriana que bonita manera de poder iniciar este bendito día voy a leer el párrafo 5.5 dice la muerte es una recompensa no un castigo esto me ha ayudado a bien entender y estar en paz de verdad y sobre todo sentir esa gratitud con dios porque si en mi mente habían ideas cuando trascendió mi papá cuando trascendió mi hermano pasaron meses y de verdad sentía cada vez más el dolor si estoy en mi papá y a veces me daban ganas de llorar no porque habían culpas inconscientes de repente haciéndome esas con esos pensamientos de ataque porque no fui más tiempo a verlo porque no me acerqué más a mi papá porque no era o sea cosas a ti en las cuales a mí me daban de verdad me daban nostalgia entonces el día de hoy cuando yo reía toda esta lectura decía Dios mío gracias hoy te digo muchas gracias porque mi papá está en el mejor lugar porque él ha trascendido y voy a leer este último párrafo que dice por fin las puertas del cielo se arden de par en par y el hijo de Dios es libre para entrar al hogar que está listo para darle la bienvenida y que fue preparado antes de que el tiempo fuese y aún continúe esperando por él entonces a todas las personas que el día de hoy han trascendido las personas que aman probablemente siéntanse felices de verdad siéntanse en paz porque ellos cumplieron su misión cabalmente ¿sí? y recordémoslo que aprendí de todo lo que has vivido con esa persona que te está dejando y pon en práctica todo lo que te has dejado lo que te lo que te están dejando ¿no? esa alegría esa felicidad esa paz esa fortaleza esa plenitud ¿no? ¿sí? de verdad me ayudó muchísimo eso es que yo te invito a que tú sigas leyendo de verdad párrafo por párrafo y vas a encontrar muchas respuestas ¿sí? muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí mañana toca el subtítulo 3 que dice la separación en contraposición a la unión ¿sí? y luego el capítulo el subtítulo 4 y ahí terminamos con el canto de la oración ¿sí? muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 muchas gracias bendiciones gracias Alex gracias Adriana los damos gracias bendiciones suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias